Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Así es, en las últimas horas Ecopetrol anunció el inicio de la reanudación de los trabajadores hacia la refinería de Barranco Bermeja. Esto precisamente lo hizo a través de un comunicado donde el miércoles 24 de noviembre el ingreso ordenado y paulatino de los trabajadores de la empresa contratistas que elaboran en varias actividades que fueron suspendidas temporalmente en la tarde del lunes para realizar una revisión integral de los protocolos y condiciones de seguridad a la refinería. Las actividades que se han anudado están relacionadas con las paradas de plantas de la unidad U200 de refinación de crudos y cracking, así como el proyecto de actualización de la planta de tratamiento de agua residual espectar. Y es que precisamente la fuerza pública concluyó satisfactoriamente verificación preventiva y certificó condiciones de seguridad de las áreas que serán habilitadas. Continúan trabajos de verificación en otras zonas. La refinería trabajó durante estos dos días con el mínimo vital operativo con normalidad de producción y suministro de combustible al país. Esto lo dio a conocer la empresa de petróleos Ecopetrol, quienes precisamente también consultamos sobre el por qué, por qué la autoridad se encontraba adentro de la refinería buscando o encontrando alguna causa o alguna problemática allá adentro, pero esta no fue posible por parte de Ecopetrol. El equipo periodístico estará dispuesto a escuchar a la empresa de petróleos con respecto a este caso. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Zetoain para Enlace Noticias. Gracias por ver el video.